Bueno, vamos a recibir a Iván Cabral. ¿Cómo les va, Iván? Hola, 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 hola. Genio. ¡Heroico! ¡Heroe! Iván, soldado heroico. Iván es un señor que trabaja como colectivero, que iba con su niñita y de repente alguien se descompensa en el colectivo que vos ibas viajando. Exactamente, exactamente. ¿Cómo? ¿Me contás todo, por favor? Bueno, el tema fue así. Yo venía como todos los fines de semana, ya me iba a terminar la última vuelta y de repente escucho Cursando Panamericana que me gritan, chofer, ¿sabés cómo hizo mi papá? ¡Ay, mi amor! Miro por el espejo, o sea, a la altura que yo tengo, que veo las cabezas de todos, no lo veo. Cuando bajo el espejo lo veo que estaba tirado en el piso. Lo primero que hice, crucé Panamericana por San Martín, freno el colectivo y pensé que le había bajado la presión por el calor. Sí, por el calor. Saco el perfume mío que tengo en la mochila, lo voy a ver, nada. Voy, lo que trato de reanimar, nada. A ver, le digo, se bajan todos, por favor. ¿Iba lleno el colectivo? Sí, sí, no es tanto, porque por el tema de fiesta no había tanta gente. Está tranquilo. Le digo, a ver, se pueden bajar todos, le digo. Los bajé a todos, prendí, bajé la temperatura del colectivo, la tenían 24, la bajé a 16, cosa de que empieza a circular el aire. Dejé las puertas abiertas y lo veo. Cuando le voy a... Lo zamarreo, nada. Jorge, 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 nada, nada, nada. Lo pellizco, para ver la reacción. Ahí me doy cuenta que me parece que uno está respirando. Tomo el pulso, nada, me le acerco a la boca, nada. Y por dentro pensaba, este se me fue. Así, por dentro. Y lo primero que hago, la chica, una de las hijas, Natalia, lloraba, lloraba y que no, que no. Tranquila, 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 tranquila. Le digo, dejame que llamo a la ambulancia. Llamo a la ambulancia, cállate tranquila, no llores, dejá de gritar, por favor, dejá de gritarle. Llamo a la ambulancia, bueno, me dijo, ya va para allá, listo. A todo esto, ¿qué hago? Lo veo ahí que no respiraba y por dentro pensaba, me animo, no me animo, me animo, no me animo. Y bueno, le rompí la camisa y empecé a hacer el RCP. ¿Vos sabías hacer el RCP o habías visto en las películas? No, no, en la empresa, gracias a Dios, hay cursos de las normas IRAM. Sí. Que dentro de esas normas IRAM está el curso de RCP. Fundamental, hay que decir que es fundamental. Fundamental. Sí, hace un par de meses lo hicimos. Y es la primera vez que lo hiciste en una persona. Sí, 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 es la primera vez. O sea, que lo tenía bastante fresco el tema. Sí, estaba ahí, o sea, era hacerlo o no hacerlo. O sea, lo hago o no lo hago, uno empieza a pensar, decir, si me sale mal, porque cuando nos dieron el curso, ellos nos dijeron, puede ser, corre el riesgo de mucha presión, fisurar alguna costilla. Sí, es que es una responsabilidad. Encima, cuando nos dieron el curso, dijeron, mirá que hay casos donde salvaste a la persona, pero le fracturaste una costilla y te demandaron. Ah, también. Entonces vos decís, lo toco, no lo toco, ¿qué hago? ¿Y reaccionó enseguida? Se trataba de salvar una vida y tu conciencia, además, estando ahí. Exactamente, sí. Como que de alguna manera, imagino, te sentías el responsable sin cerro. Es que sí, en su momento, cuando lo dijeron, el día que me pase, yo lo dejo, lo llamo a la ambulancia. Si le pasa a alguien, llamo a la ambulancia, que se haga de la ambulancia. Yo no hice nada, yo venía manejando. Pero Dios te iluminó. Sí. ¿Y reaccionó enseguida el señor? No, no, estuve durante casi cinco minutos. Encima, imagínate la temperatura dentro de un colectivo, que es un cuadrado, es un cubo. A 16 grados te congelás. Abrí las puertas, imagínate lo que transpiraba, yo haciendo el RSP y no podía. Hago dos inhalaciones de aire, nada. Dijo, yo por dentro dije, listo, ya está. O sea, pero una más, dije, por dentro, me dije, una más, una más. Y volví otra vez. Y en la tercera, que lo empujo, ahí tosió, cuando tosió, dije, ah, y abrió los ojos. Ay, tío. Te juro, por Dios, dije, no la acabé. Así es, no la acabé. ¿Y qué sentiste cuando reaccionó? No, nada. Le digo, campeón, ¿estás bien? ¿Estás, está? ¿Te despertaste? Le digo, dejá de dormir, amigo. Bueno, hablando ahí con la chica, seguía los gritos, me quería sacar fotos. Sacá, sacá el celular, sacá el celular. No, mirá a tu papá, cuidá a tu papá. Me quería sacar fotos. Pará, no, sacá. Fíjate tu papá. Claro, ella quería capaz hacer un posteo, agradecerte. Sí, yo no quería saber nada. Yo me quería ir. Quería ir porque estaba muy nerviosa. Demasiado. ¿Cuánto tardó la ambulancia en llegar? Diez minutos. O sea, fue rápido. Imaginate un sábado. Diez minutos rápidos que son eternos. En una situación además. La verdad que, te juro que en un momento, cuando lo hacía, no escuchaba el ruido de la sirena. O sea, quería la sirena, por Dios, yo nunca pensé que iba a perder tanto una sirena en mi vida. Es que aparte, si vos no lo hubieras practicado a RCP, ese hombre no vive. Y volviste a hablar con él, él está internado. Hoy le estaban dando el alta. María, apenas me dijo, apenas le den el alta, yo le pregunto qué quiere hacer. Si quiere ir para la empresa, lo llevo para la empresa. Si quiere ir a tu casa, lo llevamos a tu casa. O sea, no hay ningún problema. Hoy habló con una colega suya. La única que habló, María, fue con Marcela Ojeda. ¡Ay, con la Marce! Marcela Divina, compañera de Radio Comuniciel. Bueno, es un amor de persona. La conocí hoy. No, Marcela Ojeda, de temas. La conocí hoy. Subió una foto con vos, Marta, hoy en la red. Que no le dirías, que no querías. La creadora de Ni Una Menos. Sí, claro. Y Martín Fierro, a lo mejor, movilante. Excelente, como persona, como todo. Ella la conocí hoy, desde la noche, hablando, a último momento. Y sí, Marcela, no hay ningún problema, yo voy. O sea, ya el jefe de personal, ya me había llamado. Ya se habían enterado los del directorio, los de la empresa. ¿Y en la empresa qué te dijeron por tu accionar? En la empresa, solamente... Tu jefe, tus compañeros, ¿qué pasó ahí? Mis compañeros se enteraron, se empezaron a enterar anoche. Porque yo nunca le dije nada. Yo ni en la empresa había dicho. En la empresa no lo comenté, ni hice un parte. Cuando se enteran, ¿qué pasa? Y nada, me llama el jefe personal, en el último momento, ayer, o anteayer, creo que fue, y me dijo qué es lo que había pasado. Me hizo señal, anda a la oficina. Ay, la... Yo dije, ¿qué? Yo dije, no quería ir. No le rompí la costilla, pero me... No, me hice el sota. Me hice el sota, agarré el colectivo y me fui. Al otro día me llamé y me dice, yo no te dije a vos que pasara por la oficina. Le digo, pasa que, Cristian, le digo, que estaba apurado. Yo tiene una cenata, que ahora me está mirando y... Le ha causado un peso muy grande, ¿eh? Sí, Cristian, a ver si se pone las pilas. Y cuando te juntaste, ¿qué te dijo? No, 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 todavía hablé por teléfono solamente porque hoy tuvo un problema personal él y no fue a la empresa. Sabía que iban a ir los canales y no fue. Capaz que porque no me quiere dar los dos días de vacaciones antes que yo le pedí. Debe ser por eso. Pedile un extra. Porque yo salgo de vacaciones el sábado, entonces le dije, llamame por teléfono y decime, viernes y sábado, no vengas a laburar, ya, arrancá de mañana. Comparte, Cristian. Estoy esperando la llamada, ¿viste? Por este calorón. Claro. No, bueno, gracias a Dios, ya te digo, estoy esperando que hoy me mande mensaje, mandarle un mensaje más tarde a María a ver qué me dice. A ver cómo está. Y bueno, la verdad que tuve un día aparte, salió todo bien. Sí. Tenías que estar ahí. Tenías que estar ahí. Con un aplauso. ¡Ah, le ingenio! Un aplauso. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias por acercarte acá. Estás con tu niña. Así que gracias. Bueno, es la importancia del RCP, lo que decimos siempre. Así que gracias, gracias Iván. No, gracias a ustedes. Gracias.